Por aquí tenemos, antes de terminar, yo los invité a agarrar sereno y frío a los intelectuales que han desarrollado este encuentro extraordinario. Compañero Ricardo Menéndez, por allá está Pedro Calzadilla también, pasando frío esta noche de Vargas, frente al mar. Reynaldo Iturrisa, ministro de Cultura, iba a decir ministro de Salud, pero Salud Espiritual, exactamente, camarada, siempre ahí al frente, compañero Iturrisa. Siga como va, con fuerza, con amor, con desprendimiento. Y además, construyendo el intelectual colectivo que es el pueblo de Venezuela, Iturrisa. Ahí en la comuna, en la comunidad, insistiendo todos los días en la crítica, en la autocrítica, en el aprendizaje, con la humildad que caracteriza a nuestro compañero Reynaldo Iturrisa, gran ministro de Cultura de la Patria Bolivariana. Un aplauso a este compañero, Reynaldo Iturrisa. Para adelante Reynaldo, con fuerza. Los felicito por estos encuentros intelectuales. Ricardo, si nos puede hacer una breve y contundente introducción. Y luego le voy a dar la palabra a la profesora Iraida Vargas, ¿verdad? Para que nos lea el documento que han redactado para el pueblo de Venezuela. Sí, presidente. Muy brevemente. Hay una oportunidad enorme que cínicamente nos ha brindado a nuestro pueblo esa agresión del decreto de Obama. Esa oportunidad se ha expresado en la masificación, en la cohesión de nuestro pueblo en función de la identidad nacional, en función precisamente de la defensa de nuestra patria, que es uno de los elementos que se ha planteado en esa oportunidad. Y en el caso de los intelectuales, de la revolución cultural, que usted ha llamado, uno de los elementos fundamentales ha sido precisamente reivindicar la condición antiimperialista, bolivariana, la solidaridad y la paz de nuestro pueblo. Es decir, elementos estructurales de lo que es la construcción del futuro, hemos tenido la oportunidad de tener esa visión de cohesión. 131 intelectuales se encontraron el día de hoy, estuvieron participando, dialogando, estuvieron desde las 9 de la mañana en un arduo debate. Concluimos cerca de las 7 de la noche, con una proclama, un documento que es histórico desde el punto de vista de la posición crítica, y sobre todo desnuda, un elemento que siempre se ha acusado, aquellos que desprecian al pueblo, aquellos que desprecian desde su soberbia de supuestos únicos seres dotados de razón, como siempre ha sido la soberbia de la burguesía y la soberbia de los neoliberales. Ahí está la concepción de la defensa de la revolución, los intelectuales dignos, los intelectuales humanistas, que queden precisamente en la defensa de la identidad de nuestro pueblo. Asociado precisamente a lo que es la recolección de firmas, ahí tenemos una posición contundente, y sobre todo desarrollo de los valores y principios de los nuevos hombres, los nuevos seres humanos, y que nadie se equivoque precisamente que esto es un pueblo cargado de razones, de un arsenal de moral. Hablando de intelectuales y de firmas, está llegando por aquí la firma de este gran nuestro americano, Eduardo Galeano, diciéndole Obama a Venezuela no es una amenaza, es una esperanza, deroga el decreto ya. Eduardo Galeano. Ahí está su teléfono, su correo electrónico y la firma de Eduardo Galeano. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mientras llegue el micrófono a la profesora Iraida Vargas, está por allá. Sí, por aquí. Iraida, también tenemos un libro que estamos regalando, obsequiando hoy, lo llevamos a Panamá. Es una recopilación de discursos antiimperialistas que hemos hecho en el transcurso de esta jornada. Nuestra victoria será la paz. La paz la estamos viviendo y la seguiremos viviendo. La victoria de la paz de nuestra patria. Profesora, adelante, por favor. Sí. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo les voy a leer el programa que elaboramos los 132 intelectuales que nos reunimos el día de hoy. Pero la voy a leer no solamente como vocera, sino como hija de Apacuana, la cacica palenque que coordinó a Guaquepuro, Paramaconi, Tamanaco y Tiuna. Voy a leerla como hija de Ana Soto, la guerrillera heroica de la Sierra de Falcón. Voy a leerla como la hija de Juana la avanzadora, la combatiente monaguense. Y voy a leerla como hija de Josefa Camejo, la coreana combatiente y comprometida. Entonces, leo, proclama, ante el ataque del gobierno estadounidense al pueblo venezolano, nosotros y nosotras, intelectuales, artistas, luchadores y luchadoras sociales, en defensa de la humanidad, reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos. Repudiamos enérgicamente la orden ejecutiva 13.682 del presidente Barack Hussein Obama, que define a la revolución bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América. Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de nuestra América. Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, que en nombre de la defensa de estos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello se vale de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías de cada país e instancias multilaterales. Llamamos a los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y la reversión de la infame orden ejecutiva 13.682, a través de la creación de un consejo de solidaridad que articule las organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consoliden como una zona de paz. En Caracas a los 7 días de abril de 2015 se anexan las 132 firmas de las que estuvimos elaborando la proclama. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos ustedes que hayan redactado tan creadoramente y con tanto sentimiento este manifiesto que pienso puede comenzar a correr, compañeros Reinaldo, Pedro, Ricardo, Iraida, compañeros y compañeras, creo que deben empezar a correr con fuerza para que todos los intelectuales de América Latina y del Caribe y del mundo podamos convocar, pienso yo, en el mes de mayo, mayo obrero, mayo rebelde también, vamos a convocar un gran congreso antiimperialista de intelectuales de la patria grande aquí. Así es. Y que vengan todos los intelectuales y el documento de convocatoria sea este documento donde ha nacido este consejo por la independencia, por la paz de Venezuela y de la patria grande. ¿Están de acuerdo con la idea? Por supuesto, presidente, aprobado. Aprobado, entonces. Gracias, profesora Iraida. Gracias a usted, presidente. Y siguiendo su sugerencia, ya comienza a rodar. Mañana salimos un grupo de intelectuales de los que asistimos hoy a este evento. Salimos para Panamá, a la Cumbre de los Pueblos. Excelente. Y vamos a presentar la proclama. Y allí vamos a aprobarlo, en la Cumbre de los Pueblos. Así es. Un gran congreso de intelectuales. Así es. Por la democracia, por la paz, por la revolución, por la independencia, contra el fascismo, contra el imperialismo. A mover la gran fuerza que ha surgido en la América producto de la amenaza del imperio estadounidense. Muchas gracias, queridas profesoras y queridos compañeros y compañeras. Gracias.